TSE a punto de completar papeletas electorales y el fin de semana iniciará embalaje de cajas para enviar a todo el país para las elecciones generales del 25 de junio. Luego de una serie de medidas de hecho y bloqueos en carreteras, autoridades aseguran que instalarán puentes de emergencia en la ruta de Quichea-Quetzaltenango. En última hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra bajo arresto luego de presentarse a una corte en Miami, donde enfrenta cargos federales. Una de la tarde en punto y les doy la bienvenida a la emisión en directo de Noticiero Guatemisión. Hoy, martes 13 de junio, una agenda cargada de información nacional e internacional. Soy Alejana Martínez y damos inicio. Esta mañana fue lanzado el programa con el que el Ministerio de Economía busca capacitar a guatemaltecos con atención integral en enfermería para que puedan obtener una oportunidad laboral formal en el sector de salud. Paula Ozaeta nos cuenta qué requisitos y cuántas becas están disponibles este año. Paula, buenas tardes. Qué gusto iniciar el noticiero contigo, por favor. Hola, Alejandra. Buenas tardes. El Ministerio de Economía junto al INTECAP lanzaron la edición 2023 del programa Oportunidad Becas Mineco Atención Integral en Enfermería. Este año se darán 1,565 becas a guatemaltecos mayores de 18 años, quienes serán beneficiados con apoyo financiero. Son 1,565 becas las que tenemos para este año, que se suman a las más de 1,100 del año pasado. Como pudieron ver, los requisitos siguen siendo los mismos. Esta vez la plataforma es mucho más ágil. Es en conjunto con el INTECAP, que da toda la parte técnica y el aval lo da al Ministerio de Salud. Es para cualquier guatemalteco mayor de edad. El estipendio, como pudieron ver, ronda alrededor de los 7,400, que incluye la parte de los recursos del curso, dos kits de enfermería y además, obviamente, el certificado. Un punto importante acá es que estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud. Los certificados de los egresados de este curso no solamente están avalados por el INTECAP, sino que también por el Ministerio de Salud. Y eso permite una mejor empleabilidad porque tenemos el certificado y el aval del interrector. La beca ofrece capacitación e información en enfermería 100% presencial, con una duración de 150 horas, 6 horas diarias, dos veces a la semana, en los diferentes centros de capacitación del INTECAP. Para poder obtener una beca de estas, los interesados deben cumplir con algunos requisitos. Ser mayor de edad, saber leer y escribir, llenar un formulario entre la plataforma, que por cierto, a los 10 minutos de ingresar ya tenemos varios postulantes, mandar una información por PDF y también cubrir una fianza, que lo que se busca es para que realmente las becas se utilicen de manera adecuada, se ha solicitado un mínimo de asistencia. El año pasado con este programa se apoyó a 1,375 guatemaltecos, que ahora trabajan como profesionales de enfermería. Para poder aplicar a una de las becas que se darán este año, se debe ingresar a www.becasmineco.gov.gt. Con esto regreso con ustedes. Buenas tardes. Como parte de las acciones para tener unas elecciones transparentes y seguras, la Junta Electoral Departamental de Escuintla realiza una serie de reuniones con candidatos a las alcaldías de los 14 municipios del departamento, pero en especial, mira, en aquellos en donde en comicios pasados se dieron hechos de violencia. Este día fue el turno del municipio de Iztapa y Carlos Paredes ha dado cobertura a esta reunión y nos da los pormenores de lo tratado en la misma. Carlos, por favor, amplíanos cómo está el panorama. Buenas tardes. Gracias, Alejandra, por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Boteovisión. En efecto, este día se realiza la mesa técnica de seguridad electoral acá en el municipio de Iztapa. Esto debido a que este municipio en las elecciones del 2019 se tornó violento. De esta cuenta, las autoridades han enfocado de las acciones que se van a prender, no solo en este municipio, sino que en todo el departamento. Resaltar que el Ministerio Público, así como la Policía Nacional Civil, indicaron en relación a las acciones que se estarán tomando y en aquellos delitos que podrían incurrir, aquellas personas que puedan realizar disturbios el día de las elecciones. También se encuentra, durante el proceso electoral, en el periodo comprendido de 20 horas hasta las 7 horas del día siguiente, el que use vehículos de cualquier tipo con autoparlantes para fines de propaganda electoral. El que expenda o distribuya licores, bebidas alcohólicas o fermentadas desde las 12 horas al día anterior de las elecciones hasta las 6 horas del día siguiente. Como Policía Nacional Civil, no podemos permitir que nos bloqueen una carretera, una calle, un acceso, un centro de votación. Estamos vedando el derecho a elegir y ser electo de otro conciudadano. Entonces, yo creo que el mensaje lo hagan llegar a sus simpatizantes. Si anteriormente se hizo, hoy ya tenemos nuevas figuras penales con las cuales podemos aplicar nosotros la fuerza pública. De igual manera, el Tribunal Supremo Electoral, a través de su delegado, hace el llamado a los 6 candidatos que participan en esta contienda electoral acá en Estapa, a que puedan asesorar bien a sus fiscales. Para que no tengamos los inconvenientes al finalizarse un proceso electoral de que por un fiscal o por X fiscales o Y, o tantos fiscales, se vaya a concluir un proceso electoral en violencia. Desde ya, pues, insto a esta preparación, no solo a los fiscales de las juntas receptoras de votos, sino a esos fiscales que van a estar representándolos a ustedes como fiscales municipales, titulares y suplentes. He de resaltar que son 6 los candidatos en Estapa los que participan para la comuna y a raíz de los antecedentes que se tiene de violencia en comicios pasados, se estará reforzando la seguridad acá en este municipio. Desde Estapa, Escuintla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. En medio de graves problemas de escasez de agua, congestión vehicular e inseguridad, Misco se encuentra ante una encrucijada en estas elecciones. Es decir, decidir si entregar la alcaldía a un nuevo político o volver a confiársela a un funcionario que ha hecho de todo para ganarse el favor popular. Este episodio marca un nuevo capítulo de nuestra serie El Poder Local. La entrada y la salida de este municipio casi siempre está así, congestionada por el tráfico. Muchos de los carros buscan llegar al centro, el corazón de este lugar que vive del comercio y los servicios. En el parque central, a unos pocos pasos del mercado, se impone un edificio municipal recién remodelado, desde donde manda el alcalde. Estamos en el centro de Misco, el segundo municipio más poblado del departamento de Guatemala, con una alcaldía muy atractiva para los políticos. En Misco habitan 530 mil personas. Un poco más de la mitad están empadronadas. Este municipio es el segundo en todo el país con más personas habilitadas para votar en estas elecciones. Los habitantes son gobernados por Neto Brán, quien llegó a la comuna en 2016 con el movimiento reformador. En 2019, con el partido Todos, obtuvo más del 50% de los votos y volvió a ganar la silla Edil. Con estos números y con otros 27 candidatos a la alcaldía, todo apunta a que este 25 de junio no ocurrirá otra cosa que un plebiscito sobre la continuidad de Brán. Los partidos con más afiliados intentarán quitarle la alcaldía. La UNE propone a Nilsson Aldor Trabanino. Vamos a Francisco Efraín Ruiz. Cabal impulsa a Eric Gerardo Gómez. Valor a Melanie Müller. Además, Edgar Abraham Rivera, de Victoria, regresa a la papeleta, pues ya gobernó Misco de 1996 al 2000. La misma estrategia aplicó Otto Pérez Leal, el alcalde de 2012 a 2016, que hoy intenta volver al poder con la Unión Republicana. También se metió en la competencia el exdiputado Juan Ramón Lau, del partido Todos, el mismo que mantuvo a Abrán en el poder hace cuatro años. Ahora, el alcalde competirá con su propia agrupación, el Partido Popular Guatemalteco, aunque algunos de los misqueños no están tan contentos con su trabajo. Del 1 al 10, ¿qué calificación le da la gestión del actor alcalde? 5. ¿Por qué? Ha hecho falta, por ejemplo, muchas obras. Aquí hicieron una obra aquí afuera, primero quedó mal, segundo se tardaron, y sí, ha perjudicado mucho. Y el tráfico, porque por ejemplo donde yo vivo, los domingos ya no suben los taxis de acá, los sábados tampoco, porque agarran para, creo que para el antiguo, creo que hay camino, entonces ya no suben los taxistas y eso le afecta a uno como vivimos allá arriba, eso afecta. Necesitamos a alguien que nos apoye, algo que realmente conozcan, pues, qué es lo que necesita un pueblo. En este municipio, el tráfico no es lo único que agobia a los vecinos. Aquí, las necesidades abundan. Como punto número uno, son las necesidades del agua, que Misco no tiene agua, nos ponen a los fontaneros, si llevo, nos ponen aire dos horas, no nos cae con suficiente agua, al menos yo tengo el tiempo que tengo de estar viviendo en mi casa, le estoy hablando de hace 20, 25 años, jamás he agarrado un bote de agua para tomar, tengo que irlo a traer a 5 o 10 cuadras de mi casa. En la comunidad de Misco hay lugares que son muy oscuros y pues esto lo usan personas también que tienen malos tratos para asaltar o cometer algún acto violento. Sin importar el color, los candidatos afrontan una tarea titánica, captar a estos votantes. Porque donde nosotros vivimos no hay drenajes y digamos toda esa agua, a veces cuando va, por ejemplo ahorita en el tiempo de la lluvia, es demasiada el agua que baja de los terrenos arriba, entonces para nosotros se han ido parte de terreno para otro lado. Los carros se arreglan luego, cada rato tienen que estar uno comprador de repuestos, por lo mismo, malísimas las calles aquí en Misco. Se arreglan las mismas calles que ya están arregladas, así como si se dio cuenta que en Misco han arreglado, quitan y vuelven a poner, y hay lados que de verdad se necesita pavimento o algo. ¿Y el dinero para resolver estos problemas? Pues ahí está. La comuna misgeña dispone de 720 millones de quetzales de presupuesto, uno de los montos más altos a nivel municipal. Es un botín que ningún candidato quiere dejar ir fácil. En las urnas se definirá quién se lo queda. Para iniciar esta emisión vamos hasta el Parque de la Industria, donde se encuentra nuestro compañero Henry Montenegro, ya que se están recibiendo los últimos lotes de las papeletas para iniciar el fin de semana con el embalaje y el envío de las cajas electorales hacia los centros de votación. Henry, adelante, por favor amplíanos esta información. Te escuchamos. Alejandra, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Bueno, quiero contar que yo me encuentro acá en el centro de operaciones del proceso electoral, en donde aún continúan recibiéndose los lotes de papeletas electorales para las votaciones que están a tan solo 12 días. Hoy lo que se va a conocer es que el fin de semana se tiene previsto que comience con el embalaje de las cajas electorales, es decir, la composición de cada una de las cajas que será enviada al interior del país, incluyendo los kits, así como también las papeletas, los padrones electorales, entre otros insumos que serán utilizados el día de los comicios. En este caso, hoy la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, ha hecho un recorrido por este lugar en donde se están preparando los kits y también se está haciendo de alguna forma algún trabajo relacionado con la conformación de las cajas electorales, ya que se tiene previsto que sea este fin de semana cuando se complete con la entrega de parte de las imprentas y también se inicie con el embalaje de las cajas electorales. Como usted ve, ya hay entregas parciales, pero no podemos empezar a embalar hasta que concluya la entrega, porque los jóvenes que están clasificando material van a terminar con ese material y esas mesas y esas bandejas sirven para entonces ya clasificar las boletas, las papeletas, perdón, y su embalaje. Oye, estamos calculando para el día viernes, ¿cuánto es 17? ¿Es domingo? Sábado. Para el 17. Tenemos planes de que probablemente el 17 ya tenemos completo todo o un día antes y el plan era el 17 ya empezar a sacar cajas. Bueno, otro de los temas que ha surgido este día es acerca de tres auditorías que están en curso al sistema de transmisión de resultados preliminares que se utilizará el día de las votaciones. En este caso, la primera de esas auditorías es realizada por el Tecnológico de Monterrey a solicitud de Datasys, que es la empresa que le ha vendido al Tribunal Supremo Electoral este sistema informático por 148 millones de quetzales. Hay una segunda auditoría en curso que es realizada a lo interno del Tribunal Supremo Electoral y una tercera que se contrató a una empresa guatemalteca para realizarla. Sin embargo, hasta este momento no se han dado mayores detalles, sino que únicamente el monto pagado asciende a por lo menos un millón de quetzales para esta auditoría que está en curso de las tres que están en desarrollo por este sistema informático que ha generado una serie de dudas principalmente por parte de algunos analistas, así como también de sectores quienes han cuestionado la millonaria compra que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral. Es una entidad sugerida por la empresa que usted dice, fue sugerencia y nosotros vimos las credenciales, cuántos procesos habían hecho lo mismo y dijimos que estaba bien. Sin embargo, estamos también con una tercera empresa que es solo para el TREP, específicamente publicación de resultados y también el día de las elecciones. También está participando en todas las capacitaciones y presimulacros para también que tengan un control de calidad. Bueno, ¿y qué más falta para los comicios? Únicamente en este caso el envío de las cajas electorales, mientras tanto también se suma el envío de material electoral, como por ejemplo las mesas y atriles que están saliendo desde las bodegas de Misco, esto rumbo a los distintos departamentos del país. Mientras tanto también ya ha comenzado la rotulación de algunos centros de votación que funcionarán principalmente en centros educativos, así como salones, entre otro tipo de instalaciones. Con imágenes de Bayron Baisa y Elmer Vargas, informo para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Aunque componen casi la mitad de la población, los pueblos indígenas conforman una de las comunidades más abandonadas por los gobiernos que elegimos cada cuatro años. Esta mañana nuestro compañero Carlos Kessler visitó un instituto de educación intercultural para conversar con cinco jóvenes mayas sobre sus perspectivas acerca de las elecciones. Carlos, buenas tardes, por favor amplíanos. ¿Qué te dijeron estos jóvenes? Adelante. ¿Qué tal Alejandra? Buenas tardes. Y como bien lo mencionas, los pueblos indígenas conforman una parte muy importante de la ciudadanía guatemalteca y por eso decidimos venir hasta aquí, el Instituto Mixto Intercultural Santiago en el municipio de Misco, para escuchar cuáles son las demandas y las peticiones y cómo leen el proceso electoral miembros de las comunidades indígenas. Y hoy, durante la mañana, pudimos conversar con cinco jóvenes mayas, como ya lo decías. Dos son de la etnia Ixil, uno es de la etnia Chuj, otro es de la etnia Sutujil y otro habla Quiché. Y ellos cinco parecen coincidir en un solo punto, y es que cuando se trata de pueblos indígenas, dicen que los gobernantes y los candidatos parecen implementar y proponer políticas que los excluyen y, de hecho, nos dieron ejemplos de problemas que persisten en sus comunidades afuera de la capital, a pesar del paso de los gobiernos. Escuchemos. En mi comunidad, porque soy de una aldea, él prometió agua potable, bueno, sí cumplió, hizo unos tanques, pero hoy en la actualidad ya no sirven, solo sirvían como 15 días. En mi municipio había carreteras inundadas, donde las personas querían que lo arreglaran, votaron por un candidato el año anteriormente, y dijo el candidato que sí iba a arreglar las carreteras, pero a la hora que subió la candidatura no hizo nada. Y Alejandra, para ser exactos, según el censo de 2018, las personas indígenas conforman el 43% de la población guatemalteca, casi la mitad, como lo decías al inicio. Según los acuerdos de paz, hay tres pueblos indígenas grandes en Guatemala, el maya, el garífuna y el xinca, y cabe destacar que el maya tiene 22 comunidades lingüísticas. Pero para estos jóvenes que conversamos durante esta mañana, los gobernantes tienen la tarea de asegurar la inclusión de estos tres pueblos indígenas. Escuchamos algunas de sus opiniones que nos dieron en frente de las cámaras. Los presidentes o alcaldes es como si tienen en vía a las personas indígenas y solo quieren a su pueblo, así como a las personas de la ciudad, y dejan abandonar a las personas indígenas, por otro lado. En Guatemala somos todos, estamos incluidos los pueblos indígenas, la nación en general, y obviamente los pueblos indígenas son una parte de los que dan apoyo, o sea, el poder al presidente en este caso. Para que la nación se desarrolle, o sea, súper desarrollado, es necesario que todos tengan una vivienda, comida y todo eso. Alejandra, hay un punto interesante que hay que remarcar, y es que esa exclusión que señalan estos jóvenes que el gobierno realiza en contra de los pueblos indígenas cuando ya se implementan políticas públicas, en realidad tiene un sustento documental. Y es que, por ejemplo, según cifras de la Cepal de 2020, esta agencia de la ONU, el salario mensual promedio de las personas indígenas es alrededor de mil quetzales menos que el de las personas ladinas. Así que hay una brecha importante que los candidatos deberán cerrar cuando lleguen al poder en los próximos cuatro años luego de este proceso electoral. Con imágenes de Carlos Hernández, para Noticiero Guatevisión, Carlos Guestlero. La inspectoría del Tribunal Supremo Electoral y la Delegación Departamental de Registro de Ciudadanos ya notificaron a varios candidatos que deben de dejar de hacer campaña porque no fueron inscritos. El periodista Mike Castillo tiene el reporte. Mike, buenas tardes, por favor, amplíanos. Te escuchamos. El Tribunal Supremo Electoral, a través de la inspectoría, se mantiene enfocada precisamente verificando que los candidatos que no están inscritos dejen de realizar campaña electoral en algunos municipios. En el caso de la cabecera departamental está Jerónimo Martínez, que fue postulado por el partido cabal que no está inscrito y cuya casilla quedó vacante, al igual que se encuentra el señor Julio César Flores Lima, que también ha quedado al margen después que la Corte de Constitucionalidad revocara el amparo que se les había otorgado de manera provisional y que, sin embargo, continúan realizando diversas actividades de campaña. En algunos municipios como Aguacatán, Selvin Viatoro, que está postulado por el partido Todos, ha quedado vacante la casilla de alcalde, no así el resto de la planilla, pero él continúa realizando campaña y también se ha dicho por parte de las autoridades que no debe continuar con ese tipo de actividades. De igual forma, ha quedado vacante la plaza en San Antonio Huiza, también del partido Todos. Oliver Leonel Alvarado del Bañe, quien no ha podido participar, no fue inscrito por tener varios procesos legales pendientes. Es la información que se tiene, según lo dado con usted por la delegada departamental de Registro de Ciudadanos. Se han abierto algunos expedientes en relación precisamente a personas que fueron declaradas vacantes y que no tienen la legitimidad para poder realizar una campaña. Entonces estamos a la espera de que puedan ser notificadas, algunos ya lo hicimos. Es importante mencionar que quienes continúen realizando campaña, pese a que no están inscritos, podrían ser notificados. Esto de conformidad con lo establecido en el mismo reporte de la delegada. Entonces, según las autoridades. Aquí se reporte con esta información. Regreso con ustedes a los estudios. Desde Boguetenango, reporte Omar Castillo, Noticiero Guatevisión. En información de última hora, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue arrestado oficialmente al llegar a un juzgado de Miami. Trump comparece por más de 30 cargos que lo acusan por retener ilegalmente docenas de documentos clasificados cuando abandonó la Casa Blanca en el 2021 y de obstruir los esfuerzos para recuperarlos. Según una fuente judicial, Trump deberá someterse al mismo procedimiento que el resto de los acusados. Es decir, se le tomarán las huellas dactilares y se le hará una foto, pero no se le dará a conocer al público. Los policías, algunos a caballo y en bicicleta, se han preparado para posibles protestas y disturbios. Pero por el momento, el ambiente es festivo, con música de salsa a todo volumen. En información de último momento, el presidente Trump se declaró este jueves no culpable de los 37 cargos federales en su contra en una corte en Miami. Sobre este tema, le estaremos actualizando detalles en esta emisión. ¿En qué consiste el plan de movilidad segura? Para migrantes que quieran llegar a Estados Unidos, le explicamos más al volver de esta pausa. Es momento de conocer el reporte del tránsito en Villanueva con Henry Quevedo. Henry, buenas tardes. Tengan todos muy buenas tardes. En este mediodía de martes, Tránsito de Villanueva les informa sobre las novedades en la movilidad vehicular. De inmediato le queremos dar a conocer que continuamos apoyando los trabajos de recapeo por parte de caminos. En la calle Real, trayecto de la novena hacia la décima avenida de la zona 5. Esto significa que todo el tránsito que viene del sector de la 16 avenida, donde están los centros comerciales con dirección al cruce hacia el boulevard El Frutal, están teniendo una movilidad lenta en estos momentos. Mientras tanto, la ruta al Pacífico presenta una circulación de tránsito estable que no genera mayores acumulamientos de tránsito, únicamente del kilómetro 18 al kilómetro 17 y del ingreso de la calzada Raúl Aguilar Batres hacia la ciudad de Guatemala. Mientras tanto, con dirección al sur, tenemos totalmente habilitado el reversible de la 29 calle hacia lo que es el boulevard de Senma. Ciudad Real y Boulevard El Frutal con bastante afluencia de vehículos, estamos trabajando carriles dobles y reversibles para que la afluencia vehicular no se detenga. Bársanas y San José con bastante afluencia de vehículos de transporte pesado. Mientras tanto, la conexión de Búcaro a Senma no presenta complicaciones. Así que recuerden que en tránsito de Día Nueva somos gente de trabajo que tenga la mejor de las tardes. Después de dos semanas de tensión, bloqueos y enfrentamientos verbales entre el gobernador departamental y los transportistas de Quiché, el funcionario informó que los puentes de emergencia que serán utilizados en la carretera que conduce de Santa Cruz del Quiché a Quetzaltenango, llegarán mañana miércoles. Nuestro corresponsal Héctor Cordero ha dado seguimiento al tema y tiene el informe. A esta hora de la tarde, Héctor, buenas tardes. Adelante con la información. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Te saludo desde Quiché. Y oficialmente el gobernador departamental dio a conocer que el día de mañana estarán llegando a Santa Cruz del Quiché los puentes de emergencia. Estos fueron el motivo principal por el cual se realizaron los bloqueos en las diferentes entradas y salidas de la cabecera departamental y donde también se mantiene un bloqueo en el kilómetro 168 de la carretera de Santa Cruz del Quiché hacia Quetzaltenango. Aseguró que estarán llegando el día de mañana y espera que con esto se disipe el problema y los enfrentamientos que se dieron entre este funcionario y los transportistas del departamento. Me ha informado de que el señor presidente dio la instrucción que los puentes deben de ser movidos a más tardar el día miércoles de esta semana que está por iniciar. Entonces nos hemos reunido para dar esa información a los interesados en este proceso de diálogo pues esperando también de que ellos puedan comprender sobre este proceso y que solucionemos pronto el tema del no paso que hay en el kilómetro 168. Varias semanas llegó el conflicto entre los transportistas y el gobernador que al final se espera que finalice el día de mañana. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. A partir de este lunes 12 de junio se ha puesto en marcha el programa de movilidad segura que busca frenar la migración irregular hacia Estados Unidos. Con él los guatemaltecos podrán solicitar permisos laborales y aplicar a programas de reunificación familiar. ¿Cómo funciona? Conozcamos los detalles en la siguiente nota. No arriesgue su vida. Hay vías legales para viajar y trabajar en Estados Unidos. Ese es el mensaje de la Embajada del país norteamericano en Guatemala con el que anuncia el programa de movilidad segura que busca ampliar las vías legales para un proceso migratorio seguro. Para aplicar y verificar si es elegible por razones humanitarias u otras rutas regulares como trabajos temporales debe ingresar al sitio movilidadsegura.org. En el botón de inicio de clic a Guatemala. Para realizar la solicitud en línea de clic sobre la palabra abiertas. Recuerde que este servicio es gratuito y que no todas las personas que realicen la solicitud serán elegibles para el programa. Si usted se encuentra en Guatemala, de clic sobre el botón en la parte inferior de la página. Para el proceso en línea deberá registrarse en el portal de movilidad segura. Para ello necesitará un correo electrónico, un número de teléfono, una conexión a internet estable, fotografías digitales suyas y de sus familiares y una copia escaneada o fotografías de sus documentos de identidad. Los seis pasos en el proceso de solicitud son 1. Ser mayor de 18 años y tener nacionalidad guatemalteca. 2. Brindar información personal como su nombre, fecha de nacimiento y posibles necesidades. 3. Subir una fotografía nítida desde su dispositivo. 4. Puede optar por subir su documento de identificación. 5. Deberá añadir a todos sus familiares que entren en la categoría de pareja, hijos menores, incluyendo hijastros o hijos adoptivos, nietos menores y padres o madres. 6. Responder a las preguntas de protección antes de que pueda enviar su solicitud. El proyecto de movilidad segura cuenta con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, por lo que deberá aceptar el aviso de privacidad para continuar con el proceso. Una vez creada la cuenta, deberá llenar el formulario para enviar su solicitud. ¿Quiénes pueden participar en el programa? La plataforma está disponible para nicaragüenses, salvadoreños y hondureños presentes en sus países, así como ciudadanos guatemaltecos presentes en Guatemala. Recuerde que Movilidad Segura no otorga visas, pero puede brindarle la información sobre las posibles vías. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Un recorrido se ha llevado a cabo esta mañana por las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde la prensa ha conocido los procesos técnicos-científicos de la entidad. Por eso vamos con Fátima Herrera para conocer los detalles. Fátima, buenas tardes, por favor amplíanos. Te escuchamos. Buenas tardes Alejandra y audiencia del Noticiero Guatevisión, que gusta acompañarlos en la emisión en directo. Precisamente como mencionabas, estamos en las instalaciones del Inasif, donde hemos conocido el Banco de Genética, porque precisamente aquí se han resuelto 38 casos, de los cuales 20 corresponden a casos humanitarios y 18 a casos criminales. Y de estos, 5 han sido identificados violadores en serie. Estos datos los hemos conocido a través de un recorrido por el Laboratorio de Serología y Genética, donde es posible resolver casos criminales a través de relaciones entre la genética. Incluso es posible establecer relaciones familiares. ¿Cómo funciona este laboratorio? Escuchemos. En el laboratorio lo que se realiza es la emisión de dictámenes periciales, que son útiles para ser evaluados dentro del sistema de justicia. Desde el año 2017, en que entra en vigencia la Ley del Banco de Datos Genéticos, se establece el banco dentro de Inasif. Este banco, por ley, cuenta con tres bases diferentes, una humanitaria, una criminal y una de calidad. En la base de datos criminal, básicamente tenemos todos esos perfiles genéticos que se recolectan dentro del contexto de una investigación penal. En el caso de la base de datos humanitaria, podemos poner, por ejemplo, todas las muestras que se toman a familiares dentro del contexto de denuncias por Isabel Claudina. También nos comentaban que este laboratorio funciona con la acreditación 17-025, que garantiza la calidad y buenas prácticas. Con respecto a esta norma en especial, lo que nos permite a nosotros demostrar es que contamos con la calidad técnica de los peritos, de los equipos, de los reactivos que se utilizan durante todo el proceso, y por lo tanto le dan una validez a los resultados que realizamos. Con el soporte de la Oficina Guatemalteca de Acreditación, que a su vez tiene un soporte internacional para dar este tipo de acreditaciones. Alejandra, este proceso que acabas de ver en pantalla funciona en el marco de la Ley de Bancos Genéticos para Uso Forense. Nosotros regresamos al estudio para continuar con el recorrido por el Inasif. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Fátima Herrera. El amor de un padre es incalculable. Honramos su amor incondicional y protección sobre cualquier circunstancia. Gracias papá por todos los esfuerzos. CFS, Corredores de Seguros. Presenta. Conocemos ahora lo que ustedes, nuestros televidentes, nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que puedes seguir enviándonos sus mensajes o denuncias para Waterreporta al 4003-3859. Ayer lunes, en este espacio, publicamos el reporte que recibimos de Santa Ana Huista, Huehuetenango, sobre la inconformidad de un grupo de vecinos que colocaron mantas para exigir al gobierno que retome los trabajos de mantenimiento de la carretera de Cuatro Caminos al referido municipio. Los inconformes habían indicado que a partir del 25 de junio comenzarían a tomar medidas de hecho. Y bueno, el domingo último recibimos la información de que el gobierno retomó los trabajos de recapeo de la referida ruta. Nuestro televidente nos manifestó su agradecimiento por la publicación de la denuncia ciudadana, pues de lo contrario, no les hubieran puesto atención. Ahora vamos con la alerta de una televidente sobre la red de supuestos taxistas que se dedican a asaltar a usuarios. El reporte lo recibimos de Misco. Yo estoy mandando las fotos de esa placa de ese carro porque ese muchacho nos acaba de asaltar, nos dejó tirados aquí en el puente de la brigada. A una chava le quitó sus cosas, bueno, a mí no me pudo quitar mis cosas porque yo rapidito me bajé. Pero no es justo que anden haciendo eso con la gente y a uno qué confianza les puede tener entonces a ustedes como taxistas, si anda esa clase de gente ahí robándole lo poquito que uno pueda tener. Porque sabemos que tu amor sobrepasa toda barrera. En CFS estamos para apoyarte y asistirte siempre. Somos la buena experiencia de estar asegurado. ¡Presento! Volvemos con los sucesos que han marcado la jornada de este martes. Accidentes y otras emergencias cubiertas por cuerpos de seguridad y socorro. Ya volvemos. Continuamos con más noticias. Un ataque armado se registró en la 3ª avenida y 13 calle de la zona 3 de Misco. Bomberos voluntarios informaron que se trató de un hombre que resultó con varias heridas de bala. Luego de ser atacado por desconocidos. A la llegada de los paramédicos, constataron que ya no contaba con signos vitales por la gravedad de las heridas de bala. Al lugar se hizo presente las autoridades de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público para las diligencias del caso. Anoche, un hombre fue atacado a balazos en el asentamiento La Paz, zona 4 de Villanueva. Bomberos voluntarios fueron alertados por vecinos que escucharon fuera de sus hogares varias detonaciones de un arma de fuego. A la llegada de los cuerpos de socorro, se detectó que el cuerpo de una persona sin vida se encontraba tendido en el suelo. Bomberos agregaron que al constatar signos vitales, el hombre ya había fallecido por la gravedad de las heridas. Una pareja fue víctima de un ataque armado en la Cuarta Avenida y Segunda Calle de la Zona 1 de Boca del Monte. Cuerpos de socorro informaron que una mujer fue trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt con varias heridas de bala en el cuerpo y en estado crítico. Además, en el lugar de los hechos, un hombre quedó sin vida por los múltiples disparos que tuvo en varias regiones del cuerpo. Según testigos, las dos personas estaban dentro de un comercio cuando fueron atacados por personas desconocidas. Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 189 de la Ruta Interamericana, jurisdicción de San Francisco, El Alto, Toton y Capán. Usuarios de las redes sociales compartieron el video donde se puede ver que se trató de un camión que transporta agua pura, quien perdió el control del automotor. Y tras el accidente, se cayó todo el cargamento en el sector. Cuerpos de socorro atendieron a los tripulantes por heridas leves y crisis nerviosa. Un hombre fue capturado en la colonia Paraíso 2, zona 18 de Guatemala. La Policía Nacional Civil informó que se trata de una persona de 20 años, quien es responsable del ataque armado en contra de una mujer quien falleció y de haber dejado a dos más heridas en el lugar de los hechos. Agregaron que se trata de una persona que forma parte de la Mara 18. Gerber Estuardo López García, de 26 años, murió esta madrugada en el kilómetro 179 de la Ruta CA2, jurisdicción de San Sebastián Retaluleu, luego de ser arrollado por un vehículo. En el lugar se observaba el cuerpo del motorista, a cinco metros de la motocicleta, que quedó destruida por el fuerte impacto. Bomberos municipales departamentales de Santa Cruz Muluá, alertados por otros pilotos, acudieron para brindarles primeros auxilios. Pero López ya había fallecido por el trauma de cráneo y exposición de masa encefálica. Familiares identificaron al motorista e indicaron a la PNC que residía en la comunidad siglo I, en Santa Cruz Muluá, a tres kilómetros de donde ocurrió el percance. Una cámara de vigilancia en Mazatenango captó el momento en que dos sujetos a bordo de una motocicleta intentaron robar el celular a una joven que esperaba sentada en una banqueta. El hecho fue reportado ayer por la tarde en la colonia La Independencia, en la zona 2 de Mazatenango. En el video se observa cómo la joven está distraída usando el celular en una banqueta, cuando dos individuos se acercan en una motocicleta y el copiloto falla al intentar arrebatarle el teléfono. Segundo después, la joven corre hacia una vivienda mientras los malhechores huyen con rumbo desconocido. Un juez dictó que el abogado de Juan Francisco Solor Sanofopa y Justino Brito Torres deben pagar reparación digna luego de aceptar haber usado un documento falso en la defensa del periodista José Rubén Zamora. El periodista Edwin Pitán está en la audiencia y nos cuenta cómo se dictó esa resolución. Edwin, adelante, por favor, amplíenos. ¿Cómo está el panorama a esta hora? Te escuchamos. Muy buenas tardes, feliz martes. Y este día se ha desarrollado una audiencia en la cual se estaba discutiendo la reparación digna que estaría pagando el abogado Juan Francisco Solor Sanofopa y también su colega Justino Brito Torres. Recordemos que ambos aceptaron haber cometido obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel. Esto por usar un documento falsificado durante la representación de defensa del periodista José Rubén. En Zamora, tanto Solor Sanofopa como Justino Brito Torres defendieron en su momento al periodista y propietario del periódico, pero utilizaron este documento falso. Ellos ya aceptaron la culpa y posteriormente estaba prevista esta reparación digna, en la cual tienen que rezarcir al Estado por los daños causados de sus actuaciones. Y este día se celebró esta audiencia ante el juez séptimo penal, Freddy Orellana. En su momento no hubo una conciliación entre la defensa de Solor Sanofopa y Brito Torres con la Procuraduría General de la Nación. Y por lo tanto se tuvo que discutir de cuánto era esa reparación digna. Y el juez ha resuelto que debe de ser de 40 mil quetzales para organizaciones benéficas por parte de Juan Francisco Solor Sanofopa y 10 mil quetzales para Brito Torres. Esto fue lo que ha resuelto el juzgador en cuanto a este resarcimiento. Señor sindicado, Juan Francisco Solor Sanofopa, tomando en cuenta su situación socioeconómica y los hechos aceptados en esta judicatura, ha lugar todo lo solicitado por Procuraduría General de la Nación y se impone el pago de 40 mil quetzales en concepto de reparación digna a las instituciones de beneficencia social que han quedado grabadas en audio. Y asimismo la publicación de una disculpa al pueblo de Guatemala por los dos delitos cometidos en dos diarios de mayor circulación, los cuales pueden ser impresos o pueden ser digitales. En cuanto al señor sindicado, Justino Brito Torres, tomando en cuenta su situación económica, esa reparación digna solicitada por PGN ha lugar parcialmente y en este caso la reparación digna que deberá pagar es de 10 mil quetzales. Proporcionalmente... Pero no saldrán tanto Solor Sanofopa como Brito Torres inmediatamente de la prisión. Esto hasta que paguen esta reparación digna a las organizaciones benéficas que se ha dictado en esta resolución por parte del juez séptimo penal. Una vez paguen, ellos ya pueden salir de prisión. Con imágenes de Esvin García, reportó desde Torre de Tribunales, Edwin Pitán. Defensa de Virginia La Parra detalla que luego de una denuncia interpuesta, la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas resolvió que su detención es arbitraria y contraria al derecho internacional. Andrea Domínguez nos da los detalles. Buenas tardes, Andrea. Por favor, amplíanos la información. Adelante. Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes, tal cual tú lo indicas. Este día se registró esta conferencia de prensa en la cual se dieron a conocer cuáles habían sido los resultados de este órgano de Naciones Unidas en el cual se le pide al Estado de Guatemala tomar acciones inmediatas para la libertad de la exfiscal de la FECI, Virginia La Parra, quien está presa desde febrero del año pasado. Sin embargo, me acompañan los abogados. Uno de ellos es Alfredo Ortega, abogado internacionalista, que nos pueda contar qué dice esta resolución. Muchísimas gracias. Básicamente, esta resolución lo que establece es que el Estado de Guatemala ha incumplido con sus obligaciones de derecho internacional y, por lo tanto, para remediar esta situación tiene que liberar a Virginia La Parra. Este es el resultado de un proceso contradictorio en el que el Estado tuvo la oportunidad de desvanecer la denuncia que presentó Virginia La Parra a través del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y, después de ese procedimiento, pues fue vencido el Estado y fue demostrado ante instancias internacionales que la detención de Virginia La Parra es ilegal. Gracias. También me acompaña Claudia González, quien es defensora de Virginia. Claudia, el que nos pueda contar cuáles son estas acciones que ahora siguen a raíz de esto que ha generado este órgano. A raíz de la decisión de este órgano de Naciones Unidas, como abogados, vamos a requerir en las instancias a nivel nacional, eso significa Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, que conoce la casación, una revisión de las medidas de coerción para dar cumplimiento a esta decisión, porque es lo que corresponde. Tenemos que acudir a cada uno de los órganos. También vamos a acudir al Juzgado Tribunal de Sentencia Penal a requerir también la revisión de las medidas de coerción de Virginia La Parra, poniendo en conocimiento esta decisión y argumentando que no existen peligros procesales. Es decir, Virginia puede continuar el proceso penal en libertad y no en prisión preventiva porque no existen elementos. Eso es lo que vamos a exigir. Gracias, muy amable. Esto es parte de lo que ocurre en el caso de Virginia La Parra, la exfiscal de la FESI, quien se encuentra enfrentando dos procesos penales y luego de esta resolución en la cual el Estado habría perdido la batalla legal tras esta denuncia que pone en el órgano internacional, donde se le ordena la liberación de la misma. Pero esto es algo que las autoridades, en conjunto, incluso con la defensa, deberán empezar a interponer estas medidas para que se cumpla la misma. Con esta información y con imágenes de María José Bonilla, retorno a Estudios, reporto para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Vamos con temas internacionales e imágenes que están dando la vuelta al mundo. Se trata del momento en que dos turistas fueron tragadas por una ballena jorobada en la bahía de San Luis Obispo, en California. Esto mientras dichas personas practicaban kayak. Personas que relataron el hecho, relataron que segundo después, la enorme ballena las terminó escupiendo y las personas resultaron ilesas, aunque con la no tan grata experiencia de ser tragadas por este tipo de ballenas. Al menos 11 personas murieron en la madrugada de este martes en un ataque ruso contra la localidad de Krivok-Rou, ciudad natal del presidente Volodomir Zelensky, en el centro de Ucrania, donde un misil destruyó un edificio de apartamentos. Ucrania reportó también ataques nocturnos en Kharkov, al noreste, y Kiev, donde se espera la visita del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi. Por su parte, Rusia reivindicó la captura de varios tanques alemanes Leopard y vehículos de combate de infantería estadounidenses Bradley y divulgó imágenes de soldados rusos inspeccionando los aparatos suministrados a Ucrania por países occidentales. Ampliamos información del caso contra Donald Trump, porque el expresidente favorito para ser el candidato republicano a la Casa Blanca en 2024 se declaró no culpable este martes al comparecer ante un tribunal federal de Miami como imputado por gestionar de manera negligente secreto de Estado. «Indudablemente nos declaramos no culpable», dijo Todd Blanch, el abogado de Trump. La Fiscalía lo acusa de haber conservado documentos confidenciales tras abandonar la Casa Blanca, en los que figuraba información secreta sobre armas nucleares. Trump se enfrenta a 37 cargos, entre ellos los de retención ilegal de información relacionada con la seguridad nacional, obstrucción a la justicia y falso testimonio. Hace apenas unos minutos se confirmó que el juez federal de Miami lidera a Donald Trump sin condiciones tras haber sido arrestado durante unos minutos. América lo celebra. Soy Alejandra Martínez y para mí fue un gusto haberlos acompañado durante estos 60 minutos informativos, pero también los invito a que nos sintonice en la emisión de las 6 de la tarde y de las 9 de la noche para que se mantenga informado de lo que sucede durante el transcurso del día. Despedimos esta emisión con el tema «Entre dos tierras de la banda española, héroes del silencio». Este tema fue lanzado en 1990 y formó parte del álbum «Senderos de traición». Yo me despido y le recuerdo que si usted tiene el servicio Tigo, ahora nos encuentra en el Canal 12, donde le informaremos a través de Noticiero Guatevisión, así como nuestras franjas de entretenimiento, novelas, series y más contenido.